Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia 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 Julio, Julito Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Sonideros de León, Guanajuato, Ciudad Cumbia Ay, me perdí, me pones sin perdón Me pude una vela con un amor, un amor Se ha llevado mi alma y mi corazón, mi corazón Me pude una vela con un amor Me pude una vela con un amor